muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro vídeo más con nuestras testudo hermani y bueno pues esto que os traigo por aquí es un nuevo terrario y nada vamos ya le he echado la tierra es un huerto vale un huerto prefabricado de los que venden y va a construir yo el terrario completo pero bueno este año son muy pequeñas y tal tenía esto por casa y digo lo voy a aprovechar y ya para el año que viene le construimos el terrario grande y bueno está bastante bien de medidas la verdad me parece que es 80 de ancho por 100 de largo está bastante bien la verdad les he dejado como podéis ver dos maderitas para que no se escapen al ser tan pequeñas como son no creo que haya problema así que nada vamos a empezar con la decoración un poquito a ver qué tal se nos da tenemos aquí un poquito de piedras una piscinita para ellas tronquitos y bueno vamos a ver de momento me hacen falta todavía que me tienen que llegar algunos pedidos con semillas y plantitas para echarle que eso ya lo haremos en el próximo vídeo pero bueno vamos a ir empezando a ver cómo colocamos yo tenía pensado en la zona esta de aquí vale poner la caseta ya que aquí es cuando el sol baja es cuando antes se quita y nada y allí poner la piscina la piscinita las piedrecitas y tal y entre medias pues pondré rúcula canógrico algunas plantillas así que pillado y bueno a ver si me llegan también es que ahora con el tema del coronavirus están los envíos tardando bastante y bueno pero bueno os traigo este vídeo por lo menos para que para que tengáis algo en el canal hombre que no se diga que no subimos vídeos será que estamos empezando y todo bueno pues espero que os guste mucho y vamos a ver cómo lo colocamos vamos a colocar esto por ejemplo lo quería usar yo de separación vale este tronco lo quería usar de separación para la separación de la piscina más o menos luego cuando lo regalemos ya se quedará todo mejor vale bueno pues este por aquí el platito de la piscina que quede bien estable vamos a colocar unas roquitas las roquitas siempre las suelo colocar al lado del bebedero para que la tortuga cuando vaya a entrar se limpie y no me meta mucha tierra adentro pero vamos que te siguen metiendo y te lo siguen ensuciando igual así que te da un poco lo mismo y nada a ver qué tal nos queda este de radio esto así un poquito por aquí mira como podéis ver justo el sol eso que no está haciendo de mucho sol pero el sol va a dar en la piscina pues hasta las 7 de la tarde o 6 más o menos la terraza esta da bastante el sol la verdad y bueno va quedando va quedando bien va quedando bien tampoco tenemos muchas cosas de momento para poner pero bueno ya irán llegando es que tengo los pedidos hechos y hasta que no hasta que no los reciba no puedo pero bueno ya llevaba tiempo sin subir bien y digo pues mira ya que lo tengo que hacer que lo estoy adelantando esto pues lo grabamos y a ver qué les parece cómo va quedando vale pues en un principio lo tendríamos así ya ahora cuando echemos el agua ya se enterrarán un poquito y tal las tierras con el paso de los días tampoco están un poco superficiales vale pues vamos a poner por ejemplo esta esta se la vamos a colocar por aquí esta otra se la vamos a poner por aquí por ejemplo esta gordita se la vamos a poner aquí y nada esta ya esta no la vamos a poner porque es muy fea esta esta por aquí vale esta por aquí también así que quede todo bien ahí está ahí vale bueno pues por el momento así es más o menos como se va a ver vale la zona de la piscina con sus piedrecitas y tal para cuando pasen que la tierra se les quede por las piedrecitas se van arrastrando por las piedrecitas y al entrar en el agua pues intentemos que quede lo menos posible de tierra para que no se manche y bueno vale pues por ahí tengo también unos cuantos corchos que yo los uso para los recos pero bueno no sé si los voy a poder usar yo había pensado colocarlos así o algo pero bueno es que por aquí a lo mejor pueden trepar y se pueden escapar tengo una pequeña bueno esto lo podemos poner así no 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 me gusta como quedan no me gusta como quedan y esto no va a dar apenas sombra no sé por qué me da bueno mira se ha quedado mejor así la verdad no me va a hacer falta colocar otro aquí no lo voy a colocar de momento no lo voy a colocar como no van a vivir ellas tampoco aquí todavía no no me voy a esmerar mucho en colocárselo sabes por qué seguro que alguna modificación hago bueno pues mira de momento lo podríamos dejar así yo creo que se ve bien ¿qué tal lo veis vosotros? de momento de momento de momento se ve bastante bien la verdad me gusta como está quedando lo único quedaría más bonito si tuviéramos las plantas ya y las pudiéramos plantar la única planta que quiero poner de momento es una que voy a plantar aquí que me entrará por ella un segundito aquí estamos vale es que esta la tenía en el terrario de los geckos y como podéis estar viendo se está poniendo un poquito pachucha así que yo creo que vamos a intentar plantarla aquí sí que narices vamos a plantarla aquí vamos a plantarla aquí de momento veamos vale madre mía todas las raíces ves es que en el terrario de los geckos no escupe las raíces para afuera así la vemos bien así me parece bonita bonita me parece sí a lo mejor incluso un poquito más para arriba pues la vamos a poner mejor más para arriba así que queda un poquito más levantada un poquito más incluso venga vale así que voy a poner un poquito más levantada ahí ahí esta piedrecita por aquí y bueno mira esto incluso lo podemos usar ahora mismo de cueva ahora mismo que no tenemos otra cuevecilla la podemos poner aquí como cueva pues bueno aquí está nuestro terrario lo hemos dejado bastante bien la verdad para lo que tenemos ha quedado un terrario bastante decente la verdad que está bastante bonito no sé lo que os parecerá a vosotros pero a mí me parece vamos para haber sido un terrario de coste cero por así decirlo que lo único que me ha costado ha sido la tierra lo veo bastante bastante bien sinceramente porque todo lo demás ha sido reutilizado de cosas que tenía por casa así que vamos yo estoy bastante satisfecho la verdad con el terrario que ha quedado y bueno chicos pues si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo dentro de poco traeremos la plantación de las semillitas y de las plantitas que me tienen que llegar que esperemos que lleguen esta semana por favor pero bueno bueno chicos pues muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros por favor suscribiros que estamos empezando y lo necesitamos y hasta luego vamos a ver